¡Mante! ¡Me haces perder el control! Perdón. Sonia. Prepara tus cosas. Nos vamos mañana. No puedo dejar a mi padre. ¡No mientas! ¡Hace seis meses que no le ves! Ahora entiendo que ese fue un triste error. Ahora entiendo que no tengo a nadie que me proteja. Por eso debo volver con él. Nunca encontrarás a nadie que te proteja como yo. Y además, puedo dejar a tu padre rico. Sí. Rico por el resto de sus días. Dos kilómetros al norte de Pozalmonte. En aquellas casas donde fuimos hace unos meses. ¿Las recuerdas? Allí hay cientos de sacos con víveres. Tu padre puede tomar los que quiera. Y luego venderlos a los chilenos. ¿Qué me dices? Quiero ver a mi padre. Pero por suerte. Pero claro. Puedes ir a verlo ahora mismo si lo deseas. Entonces ahora iré. Yo tengo que arreglar muchos asuntos. Anda donde tu padre. Y espérame allí. Espérame. Espérame. Diego. Hable a decirle a Moreno que venga. Tú te quedas cuidando, Sonia. Sígueme. Cuidando, dije. Fue el trabajo, Pedro. Ahora sabemos exactamente dónde están los víveres. ¿De qué vamos a hacer ahora, capitán? Vamos a ir a la estación de ferrocarril. Ahí nos vamos a encontrar con las armas, los caballos y con todo. Vea, capitán. ¿Todo listo, señor Moreno? Todo listo, capitán. Capitán. Le agradezco la protección de Robland. No se preocupe. Yo voy a pedir tantas cosas al señor Robland que su protección va a ser lo de menos. Por favor, espéreme en el coche con su hija. Haremos juntos al ferrocarril. Vale, vale, capitán. ¿Y usted, capitán, no va a ir con nosotros? No, me voy a adelantar con Moreno en su hija. Nos encontramos dentro de una hora a la estación. Sí, capitán. Bien, señor César. Prepara un poco de café, si no me está tanto. Sí, Pedro. ¡Y en Ríos! ¡Y en Ríos! ¡Y en Ríos! ¡Y en Ríos! ¡Vamos a la estación! ¡Vamos, sargento! ¡No, yo me quiero, teniente! ¿Qué vas a hacer? Tranquilo, tranquilo. Ya te alcanzo. Vamos, niño. Suelte. Pedro, ¿qué estás haciendo ahí arriba? ¡Suéltate! ¡Fáltate, hijo! ¡Fáltate, hijo! ¡Fáltate! ¡Fáltate! ¡Se fue! Se ha ido. ¡Fáltate! La quiero junto a mí, ¿entendiste? Andy, búscala por todo, Iquique. La quiero junto a mí. Sí, coronel. Tú. Un pelotón a caos al monte. Y que quemen los víveres. Todos los víveres. Sí, coronel. Y esto que lo quemen todo, ¡ahora! ¡Ah! ¡Ah! Aquí está, Capitán. Hay de todo. Aquí tenemos víveres para varios meses. Lo sabía. Lo sabía, Diego. Sabía que estaba acá y sabía que lo íbamos a encontrar. Víveres para meses y meses. Hasta que todo otra para acá sea chilena. Vamos a tomar posiciones. ¡Capitán! Y que van a llegar en cualquier momento. ¡Capitán! ¿Qué pasa, teniente? ¡Pero no vienen! ¡Capitán! ¡Capitán! El coronel Río fui yo, Capitán. Bueno, se atribuye a soldados enemigos. Vienen para acá dispuestos a liquidarnos y a quemar todos los víveres. Esto bien. Los vamos a esperar. Tomen posiciones ahí arriba. Vigila de este lado, Pedro. ¡Hacia allá! Sí, Capitán. ¡Súbal! ¡Juan! ¡Dónde está mi fusil! ¡Dónde está mi fusil! ¡Dónde está mi fusil! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?